Bien, aquí estamos de vuelta. Tenemos con nosotros a Giannilda Vázquez, es la Consul General de la República Dominicana en Miami, Florida, Estados Unidos. Giannilda, buenos días, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Contenta con el cambio del set, como que estaba ya, le pusieron un paracampo. Siempre tienen innovaciones. Bienvenida, prepárese que usted la va a aplicar, prepárese que usted la va a aplicar también. Mira, déjame hacer una aclaración. Dani, querido. Hola. Señor, usted tiene muchos amigos. Ella dijo, Sají, que le mande saludos. Oh, Sají, va a aclarar. Y bueno... Pero mira, Giannilda, antes de seguir, hace una relación del disparate que dije ahorita, cuando confundí Belice con Guyana. Describí Belice cuando es Guyana, Guyana es un país suramericano. Esto no me corrigieron, es todo insensato que están aquí. Pero es Guyana en Suramérica que está, al lado de Suriname. Que lo conozco muy bien, el presidente Ramón Tifón, es el presidente del Comité Olímpico Suriname. Y es parte de la descripción que diste, porque dijiste cosas que le corresponden, no fue... Pero fue Belice, yo escribí Belice fue. Geográficamente. Sí, exacto. Y dijiste al lado de Guatemala, es Belice. Es Anilda. Y yo ahí me... ¿Cómo van las responsabilidades del consulado en Miami? ¿Qué se está haciendo ahora con la parte relativa a los asuntos electorales? ¿Cómo andamos? Mira, primero quisiera, antes de contestar tu pregunta, valorar el... Digamos que la convención cívica, democrática, madura, que realizamos el pasado domingo los perremeístas. Primero, no solamente con los resultados de más de un millón de votos, que nos garantizan definitivamente, no solamente que vamos a ganar en febrero, sino también en mayo. Yo creo que es un hito, y nunca antes, ningún partido en la historia republicana. Yo creo que ni siquiera del exterior, porque nosotros estábamos comparándolas con partidos norteamericanos, que tienen cantidad de votantes, y nunca había concurrido a unas primarias, un millón de personas, cívicamente. También valorar la estrategia, tanto de la dirección ejecutiva, porque todo es un camino, ¿verdad? Lo primero es decidir que participaran los regidores, que motivan mucho, y que son un instrumento de movilización importante. Luego la Comisión de Elecciones Internas, que hizo un trabajo formidable en todo lo que es la organización interna del partido. Y luego la Junta Central Electoral, que hizo un trabajo extraordinario de civismo, moderación. Y el comportamiento de los perremeístas, que definitivamente le dijeron al país, queremos continuar el cambio, y hemos elegido a nuestro mejor representante, que es el presidente Luis Abinader. Así que fue un proceso hermosísimo, que nosotros queremos valorar. Allá electoralmente también hicimos un proceso precioso. Perdón, antes de que hablemos de allá, un cafecito, que no se fría, café Santo Domingo, café del bueno. Oye, el café Santo Domingo, te tengo que llevármelo de aquí, claro. Allá lo venden también, yo lo consigo. Sí, pero... Usted me brindó allá café Santo Domingo. ¿A usted tú vayas también? Sí. ¿A usted tú vayas también? Sí, sí, tú vayas. En el clásico. En el clásico me invitó hoy a una misa. Sí, tú me ves tirando la bola ahora en la hispanidad de los metros. Ah, ya a mí usted va a Washington. Y a mí no es lo que tiene bola. No, no, no. Tú le traes y no le sale. No, 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 no. Muy bien. El asunto electoral, ¿cómo vamos? Sí, mira, nosotros acabamos de concurrir en toda la circuncisión número dos a la que pertenece la Florida, a un proceso interno de elección de nuestro candidato, de nuestro representante a diputados. Entonces fue un proceso que movilizó también allá y que fue previo a este, en donde nosotros tuvimos una excelente participación también democrática, en donde los candidatos, los que terciaron, los que ganaron y los que perdieron, tuvieron una excelente movilización y vimos un partido también de pie. Un partido que había estado un poco rezagado en los últimos procesos y que, no quiero decir que fue por mí, es verdad, pero bueno, después que estuvimos, estamos allá, es un partido que luce renovado, un partido que está... Le cumplieron a los compañeros. Aperturó. Le cumplieron a los compañeros. Claro, pero venga acá. Está contento. Venga acá. O sea, le hicieron a los compañeros. Muy contento. Estuvieron, participaron masivamente también aquí en el proceso de convención. Vinimos todos, casi fletamos un avión para venir para acá. Es decir, cada quien con sus recursos, por supuesto, pero mucha participación, muy buena participación de todos los compañeros de la Florida completa aquí en el proceso de convención. Y allá un partido solidificado que participó en un proceso convencional que está abierto, que tiene su local, que está haciendo... Hicimos un gran evento hace un mes con un seminario de adecuación electoral, de estrategia, con charlistas internacionales. Es decir, un partido que ya está en un movimiento importante y que está listo para volver a ganar. Tú sabes que allá el PRM ganó todos los colegios electorales y que la segunda fuerza es la fuerza del pueblo, que los propios PLDistas los reconocen porque casi todas las estructuras del exterior se quedaron cuando hubo la división del PLD y la fuerza del pueblo con la fuerza del pueblo. Y la verdad es que cuando llegamos había un movimiento importante de la fuerza del pueblo allá que ya se percibe difuso por el trabajo que estamos haciendo. Y decir también que agradezco muchísimo a la fuerza del pueblo que se integra a todos los asuntos oficiales del consulado. Nosotros acabamos de aperturar una oficina de extensión de los servicios consulares en Broward, que es digamos que la capital dominicana nueva de ahora porque ahí es que está fluyendo con más de 16 ciudades que tiene y estuvieron presentes el presidente, el vicepresidente, el secretario general del partido de la oposición allá, que es muy importante porque cuando hablamos de la diáspora hay una unificación. Si hacemos una misa, si hacemos una misa por el tema de San Cristóbal, ahí estuvieron todos presentes, incluso los candidatos a diputados de ellos van, participan. Es decir, que hay una visión clara de que el consulado no tiene sesgo político, sino que para todos los dominicanos no importa la bandería política a la que pertenecen. General, relativo a lo de las inscripciones, la Junta Central Electoral ha estado promoviendo la inscripción en el exterior para que los dominicanos participen. Si no se inscriben, en el padrón del exterior no van a poder votar. Los partidos tienen que hacer una labor de activismo para motivar e inscribir. ¿Cómo va esa labor y hasta cuándo tienen los dominicanos en la institución 2, que es donde tú estás trabajando ahora mismo, para inscribirse y votar en la próxima elección? Excelente pregunta. Mira, yo quiero felicitar a la Junta Central Electoral. Está haciendo un extraordinario trabajo. Operativos hasta las 6 de la tarde. Está abierta la Junta Central Electoral para empadronamiento. Y en el consulado. En el consulado. Y hacemos operativos. Pero eso dura hasta el 21 de octubre, según se está anunciando, hasta el 21 de este mes. Por eso mismo hay que... Se ha motivado. Incluso se está trabajando fines de semana. Estamos haciendo operativos móviles en restaurantes, en lugares a donde, por experiencia, concurren muchos dominicanos para que vayan a realizar todo. Nosotros estamos aprovechando, claro, para ofrecer también los servicios consulares. Y SENAS aprovecha para vender los seguros también. Y le hacemos entre los tres, hacemos una gran jornada de operativos móviles. Eso es lo que decía. Estamos movilizando de personas. Se moviliza completa con todas las estructuras de la Junta. Y se sacan actas de nacimiento, cédulas de identidad y electoral. Empadronamos a la gente. Incluso queremos hacer llegar un poco más lejos. Le estamos solicitando a los partidos locales que vayan con sus representantes para que ahí mismo empadronen a los dominicanos, sea en el partido republicano, en el demócrata o independientes que puedan votar por los candidatos locales. Es muy importante. La fuerza electoral define la diáspora. Y lamentablemente aquí y en todos los países del mundo el peso electoral tiene un gran arraigo en la gente. Y por eso tú ves, y quiero aquí hacer una parte, que la comunidad, por ejemplo, la comunidad haitiana en Miami es el lugar donde Haití, yo creo que es el único lugar donde Haití está organizado. Organizado. Y ahí salen los presidentes, de ahí salen todas las estructuras. Son unificados y organizados. Y es la comunidad más importante que tiene Miami en el exterior. Con el tema haitiano... ¿Sabe de los migrantes? O sea, la comunidad haitiana en Miami, en Miami no, en la Florida, pero en Miami. Bueno, claro. Cubano, venezolano, colombiano... Yo no digo que ellos sean los más grandes en Miami. Que den el exterior, como nosotros somos en Nueva York, ellos son... Y nosotros no estamos ni remotamente organizados en Miami. No, no, estamos organizados. Tenemos 38 organizaciones de la sociedad civil que estamos tratando de hacer como una gran sombrilla. Yo siempre he dicho que... Pero la gente hoy vive en un solo sitio prácticamente también. Tenía esa ventaja. Eso era antes. Igual que nosotros, que antes era a la pata nada más. Ya ha evolucionado. El dominicano de segunda y tercera generación ha vivido el sueño americano. Ha comprado su casa. Ya quiere una piscina. Ya está en otro lugar. Y va en esa ascendencia social buscando otros caminos. Por ejemplo, ahí todavía viven los abuelos, la gente que tiene negocios. Y para nosotros constituye un hito porque es a donde está el Parque Juan Pablo Duarte, donde está la Iglesia de la Altagracia, a donde todavía hay ese vínculo. Yo digo que es visceral de los dominicanos allá porque los primeros dominicanos que fueron, fueron de Nueva York y fueron ahí, a la pata. Y ahí fue que se congregaron. Pero ya eso hace, eso fue en los 70 y ya ha evolucionado mucho todo lo que es la comunidad dominicana. El banco de reservas está gestionando, instaladas en las ciudades de Miami. ¿Ustedes están trabajando conjuntamente? Sí, 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 sí. Nosotros, va a estar casi frente al consulado, en el mismo brinque. Ya tuvimos unas conversaciones con ellos. Van a, vamos a trabajar de la mano porque, por supuesto, su público natural es el que concurre al consulado. Entonces, la gente ya está preguntando que cuando van a abrir. Hay mucho entusiasmo. Se dice que para el mes que viene, para noviembre, sería muy bueno. Aprovechemos. ¡Ah, el compromiso está hecho! ¡Echo el compromiso! Ya lo hay. Cuando van a hacer la apertura, ustedes hacen este programa hermosísimo allá y allá los esperamos. ¡Qué gusto, qué gusto! ¿Verdad? Vamos a hacerlo así. Ya ahí está abierta, formal y públicamente, la invitación para que ustedes vayan a mi. ¿Qué tanto entusiasmo tienen los dominicanos hoy por participar en la política nuestra? O sea, de los que tenemos allá, ¿qué porcentaje está enrolado en la política? Mira, la verdad es que, incluso en Miami, yo siempre he dicho que el dominicano es distinto de otras diásporas. Dominicano de Miami es un dominicano que va buscando vivir la sociedad que desearía fuera la nuestra. Entonces, es un dominicano profesional, a veces vende sus propiedades aquí para comprar allá, es un profesional que va a aportar, es un empresario que quiere desarrollarse. Es distinto del que se va a Nueva York. Es distinto del que se va a Nueva York o a Madrid. No quiero decir que sea mejor, lo que quiero decir es que es distinto. Y esa diferenciación que tiene ese dominicano lo hace de un nivel, incluso, bueno, médicos, los mejores médicos del staff de casi todos los hospitales son dominicanos allá. Nosotros tenemos buenos chefs, nosotros tenemos empresarios importantes, pero lo más importante que tenemos es que los dominicanos de aquí tienen inversiones importantes allá. Y aunque no sean residentes ni ciudadanos, tienen una gran impronta allá. O sea, nosotros tenemos dominicanos que tienen apartamentos de hace 30 y 40 años en Miami. Y sus hijos van a los campamentos, y sus hijos van a estudiar, y estudian allá, aunque sean dominicanos y no sean residentes ni ciudadanos. Es decir, que esa es otra categoría. Somos importantes. Mira, los dominicanos allá, yo siempre he dicho, somos el primer cliente de uno de los puertos y el tercero de otro. Somos el tercer país de movimiento de pasajeros en el aeropuerto de Miami. El tercero. Y en carga, o sea, en peso de tonelaje. El quinto. O sea, somos un país que tiene una gran comunidad, un gran movimiento. Por supuesto, Miami es la capital de Latinoamérica. Y nosotros somos la capital del Caribe. Tenemos una gran relación comercial. La mercancía entra ahí. Y toda la mercancía que va hacia Estados Unidos también entra desde aquí hacia allá. De manera que ahí hay un movimiento importante. Y ese dominicano es un poco apático, quiero decirlo, para responder tu pregunta. Entonces, nosotros estamos que, primero, que vuelvan a vivir su dominicanidad. Es un dominicano que se fue un poco, digamos, inconforme con la sociedad que tenía. Y tenemos que hacerle ver que este gobierno está tratando de vincularse, de hacer las cosas distintas y volver a tener esa pasión por el país y esa dominicanidad. Por ejemplo, tú encuentras que en la Florida y Miami no hay una parada, ni un desfile dominicano, que son cosas que tú dices, bueno, pero si estamos tan cerca debería haber. Entonces, estamos tratando de unificar esas organizaciones de la sociedad civil y fijar cuatro actividades que sean como orgullo, que sean marca país, que nosotros podamos exportarlas. Hay un perfil dominicano, Anilda, que está en buena parte del centro y sur de la Florida, que es un migrante que no vino de República Dominicana directamente hacia allí, sino que viene del norte. O viene de Nueva York, viene de Massachusetts, de Filadelfia, y se aposenta entonces ya, o como inversionista, o cansado y frío, viaja hacia el sur. Y hay un perfil también interesante, digamos, que es dominicano. Otro perfil. Ese es el dominicano de retiro, casi. Entonces, se van a Quisimil, van a Orlando, y ahí está nuestro amigo Oli, que le está yendo muy bien, déjame decir. No, pero también van a Oli. Oli está mejor que... Saludos para Oli. Ya ese consulado es más grande que el consulado de Miami. Claro, porque como dice muy bien Oscar, todos los dominicanos, incluso los dominicanos de Europa, que quieren vivir en el Caribe, es para Orlando que van. Y hay un desarrollo inmobiliario tremendo en inversiones ahora. Le encargo que le diga a Oli que cuando él era un hombre, siempre era amigo mío. Sí, 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 sí. Pero mire, Janita, yo creo que les entusiasmo que lo pudimos vivir, todo lo que usted está diciendo, cuando el clásico en marzo. Y porque hay como rumores, y usted mismo deja entender que quiere estar aquí, que quiere un cargo, que quiere... Se iba a candidatear para la alcaldía. Sus pasos en la política, ¿por dónde andan? Bueno, yo estoy haciendo mi trabajo, como el presidente así lo tuvo a bien ponderar, y estamos haciendo un trabajo con muchísima pasión. Tú sabes cómo uno se entrega las cosas. Ahora, entendemos que, o entendimos, que si Carolina no se presentaba, que nosotros, esa es nuestra candidata. Y hay que decirlo con todo el amor, el cariño, y además, convencida de que ha hecho un trabajo formidable y lo sigue haciendo. Trabaja cada día para mejorar su propia gestión. Nosotros podíamos, una mujer, seguir en la capital y seguir ese trabajo, porque hay que garantizar que la capital se sienta representada adecuadamente. Y entendemos que podemos ser muy contenta con lo que estamos haciendo. Estamos aprendiendo mucho. Tenemos un programa interesante de llevar a nuestros ministros para que podamos apreciar las mejores prácticas. Tenemos mucha similitud, Oscar, este país con lo que es Miami, cómo se desarrolló, viéndolo nosotros 10 años adelante, cómo podemos hacer las cosas, la permisología, cómo se maneja el tema urbano, cómo se manejan las construcciones allá, y todos estos temas importantes que nosotros tenemos muchísimo que aprender como país. Gracias por acompañarnos. Tenemos un compromiso público que ya hemos hecho y vamos a ahorrarlo. Bueno, vamos para allá. Cuando se inaugure el Banco de Reserva están invitados todos y hoy mismo a hacer este programa ya. Bueno, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Mañana es... Mañana es... Mañana es de vuelta a partir de las 5 de la mañana. Mañana es viernes. Mañana es viernes. El mejor día de este programa. Hasta mañana. Gracias. Gracias.